Mercader de esclavas o la perla del mercader es una de las obras más emblemáticas de nuestra colección realizada en 1884 por Alfredo Valenzuela Puelma en una de sus estadías en París con una temática orientalista y una notoria diferencia en el tratamiento de lo masculino y lo femenino refleja la mirada del artista en torno a los espacios que ocupaban hombres y mujeres en la sociedad del siglo 19 esta pieza es parte de nuestro patrimonio el patrimonio también es tuyo disfruta gratis de nuestros 26 museos en todo Chile gracias por ver el video gracias por ver el video